Y si te dijeran que puedes escribir 10 veces más rápido los contenidos para tus estrategias de marketing digital con ayuda de la inteligencia artificial. Y de eso vamos a hablar hoy concretamente de una herramienta llamada Easy Peasy, que básicamente te ayuda a potenciar la redacción de contenidos para tus redes sociales, para tus e-mails, para tu página web, para tu blog, para tu tienda online y, además, hacerlo de una manera muy alineada a la audiencia. Es una herramienta muy interesante. Voy a probarla en directo con vosotros. Y, además, tiene un plan de prueba totalmente gratuito, lo cual se agradece, sobre todo, para empezar a probarlo. Por lo tanto, fijaos, esta es la herramienta easypeasy.ai. Os dejo el enlace justamente en la descripción. Bueno, pues, como pone en su titular, crea textos de marketing, art, imágenes, 10 veces más rápido. Es un generador de contenidos. Tiene distintos templates. Ahora entraremos a verlos. Pero, además, todos predispuestos a algo, ¿no? Como veis aquí, oye, pues, para temas de social media, para el blog, para negocio, para marketing, herramientas. Incluso un generador de chistes. Fíjate, podemos jugar con el humor. Tiene la parte de inteligencia artificial de arte para generar imágenes, que esto cada vez está ganando mucho más poder. Tiene también un chat tipo chat GPT. En este caso se llama IA Marky. También temas de transcripciones de audio. Bien, se ve bastante, bastante, bastante completa. Versión gratuita y tiene versiones de pago, pero asumibles de precio. Fijaos, tenemos la versión gratuita, donde tienes 3,000 palabras al mes. Que, bueno, 3,000 palabras al mes, Abel, no te va a dar para mucho. Porque realmente, pues, esto es que son dos posts, prácticamente. Más de 80 plantillas, resumidor de contenidos, y no requiere tarjeta de crédito. Esto se agradece para la prueba, ¿no? Entonces, creo que este está muy bien para hacer la prueba y, luego, si te interesa, fijaos, tenemos un plan por 8 dólares al mes. Y, en este caso, ya te deja hasta 25,000 palabras, que ya podemos decir que es un volumen interesante. Pero, fijaos, si incluso sois una agencia y tenéis varios clientes, o eres un freelance y trabajas con varios clientes, o generas mucho, fíjate, esta es brutal. Por 20 dólares al mes, ilimitados. Totalmente ilimitados. Transcripciones de audio ilimitadas. Más de 35 idiomas. Más de 200 generaciones de imágenes al mes. Si las imágenes son buenas, es de agradecer. Porque la más conocida es Mi Journey. Mi Journey, el plan más básico que te genera 200, son unos 10 dólares al mes. Por lo tanto, vamos a probarla, ¿no? Vamos a empezar con el plan totalmente gratuito y vamos a registrarnos con el e-mail. Y ya estamos dentro. Fijaos, rápidamente, tenemos las 3,000 palabras. Interesante, está en español. Esto es de agradecer porque hay muchas herramientas de este tipo, pues, que se encuentran en inglés, aunque funcionen también en español. Tiene también tema de referencias, imágenes y distinta información. Vale, vamos a ver un momentito. Bien, vamos a probar tu propia imagen con inteligencia artificial. Vamos a ver qué tal funciona esta parte de la creación de imágenes. ¿Qué imagen quieres crear? Bueno, pues, le vamos a decir, ¿qué le podemos decir? Vamos a ponerle rebuscado un poquito y le vamos a decir, quiero un caballo blanco con alas negras sobre volando el monte Everest. Everest. Vamos a ver qué nos da, el estilo, que deja, pues, fíjate, renderizado, mosaico, anime, ninguno. En este caso le vamos a decir ninguno. El artista tampoco le vamos a decir y las dimensiones. Vale, le vamos a dar actualizar, que solo nos dé una opción, actualizar plan, vale, esta parte es de pago. Esta parte es de pago. Vale, vale. Entonces, esto no lo podemos probar con la versión gratuita. Bueno, bueno, pues, nada. ¿Qué vamos a poder probar, entonces, con la versión gratuita? Pues, supongo que los generadores de textos, tienes el chat de IA, que este es con inteligencia artificial de GPT-4, transcripciones de inteligencia artificial de la parte de audio, transcribes tus audios de tus archivos de audio con nuestra transcripción. Vamos a hacer una prueba. Mientras tanto, voy a dejar una transcripción. Justamente vamos a probar, fijaos, voy a subir mi podcast de hoy. Vamos a ver qué tal hace la traducción. Tipo de audio, podcast, conferencia, llamada de ganancias, en este caso es un podcast. El idioma, pues, le vamos a decir qué es idioma español. Español, 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 español. Aquí lo tenemos. Detectar oradores, ¿no? Transcripción de calidad mejorada. ¿Qué es esto? Habilitar la transcripción de calidad mejorada para tiempos de procesamiento más lentos, pero una mayor precisión. Pues, sí. Ah, solo está disponible en planes de pago. Venga, pues, si está en planes de pago, no podemos hacer nada. Por lo que vamos a subir el podcast. Bien, aquí lo tengo. ¿Vale? Y actualiza pro para transcribir idiomas que no sean inglés. ¿Vale? Por lo tanto, el gratuito solo funciona en inglés también. Bueno, pues, tampoco lo podemos probar en este momento. Vámonos a las distintas plantillas que tenemos para generar contenidos. Aquí nos muestra todo si podemos segmentar por redes. Fijaos, hay 114. 114. Flujo de entrada para un blog, generador personalizado, escritor de párrafos. No sé cuál podemos probar. Fijaos, vamos a probar. Flujo de trabajo paso a paso para generar una entrada de blog completa. Solo planes de pago. Fijaos, aquí tenemos ahora el mismo, el truco. Estamos viendo que no todos te permite con el plan gratuito. Fijaos que aquí algunos nos está diciendo que no. Generador de publicaciones de LinkedIn. Copia. Generar una copia de página destino en segundos. Una copia de página destino. ¿Y esto qué es exactamente? ¿De qué se trata tu página destino? Bueno, vendemos gafas de sol urbanas. Tono atrevido. Vamos a ver qué nos dice. Le quiero dar una salida solo. El idioma le voy a decir que es en español. Esto parece que nos va a dejar. Y debo decir, vale, générame esto. Y fijaos, me vuelve a decir lo mismo. Solo en el plan en inglés. En español no me está dejando. El gratuito parece ser que solo es en inglés, cosa que no lo indicaba en el alta. Esto no es recomendable porque al final lo que te genera es una falsa expectativa. Vamos a poner en inglés para hacer la prueba. Te genera una falsa expectativa, ¿no? Entonces, bueno. Y además, esto para mí es un problema porque muchas de estas herramientas, como digo, aunque te dicen que trabajan en muchos idiomas, pero he visto algunas que te dicen que trabajan en español, pero no dan buenos resultados. Entonces, si no me dejan probar la herramienta en español, pues, ¿cómo voy a pagarla? Yo no sé si trabaja bien en español. Entonces, deberían dejarlo. Porque, bueno, en inglés puede funcionar muy bien. De hecho, todas las herramientas en inglés funcionan, por lo general, mejor que en español. Fijaos, aquí estamos viendo ya cosas raras. Porque le había puesto en español, no me dejaba. Le pongo en inglés. Y, fijaos, me está haciendo aquí una cosa. Ahora me lo está sacando en español y en inglés. ¿Qué onda? Bienvenida a nuestro atrevido de las sol urbanas. Bueno, aquí lo primero, fijaos que le hemos dicho español y está utilizando una expresión que es de español, pero no de España. Entonces, también esto es algo a mejorar porque, bueno, pues, dependiendo el país al que le diriges en español, puede tener sentido. Pero, por ejemplo, en España, ¿qué onda? Sonaría un poco raro. Aquí, call to action, nos está diciendo como las descripciones en inglés. Tagline, H2, párrafo. No me ha gustado mucho. Vamos a buscar otras opciones. Vamos a ver qué más plantillas gratuitas nos deja. A ver si nos deja alguna en español. MarcoPaz, Spansonda. Es que te deja pocas, ¿eh? Fijaos que la mayoría pones solo con planes de pago y solo los muy cortos. Venga, generador de correos electrónicos. Venga, esto sí. Vamos a ver. Parece ser que nos deja. Vamos a ver si nos deja en español. Y si no nos deja en español. No es lo bueno, no. Español. ¿Vale? Tema del correo electrónico. ¿Vale? Somos Tegri, el Instituto de Marketing Digital para los negocios. Y ofrecemos una plataforma con más de 125 cursos online de marketing digital para mejorar tus resultados de marketing formándote tú y a tus equipos. Vamos a ver qué genera. Me parece que da pocas opciones también de especificar, ¿vale? Como, fijaos, ya me dice que el plan, es decir, parece que en español no voy a poder hacer ninguna prueba. Vamos a hacer el plan en inglés. Como sabéis, todas estas herramientas siempre las pruebo en directo con vosotros y al final llegamos a la conclusión de merece la pena o no merece la pena. Podéis iros a anteriores vídeos que veréis que pruebo otras herramientas que merecen mucho la pena y os lo digo, ¿no? Os lo informo constantemente. De hecho, fijaos, hay una herramienta que os la voy a poner justamente aquí arriba para que podáis descargarla. Pero la dejo también en la descripción, ¿vale? Para que la tengáis mucho más fácil. Que era muy interesante. Dejadme que busque para no decirlo. A ver, esto se pasa cuando estás en directo y te entra una llamada. Esta era, vamos a ver, concretamente, ¿vale? Para crear imágenes de perfil impecables. Es brutal. Os dejo el enlace justamente debajo porque te genera más de 160 imágenes de perfil que son muy útiles para redes sociales y para muchas más cosas, ¿no? Os lo dejo justamente. Mirad, vale, ya tenemos aquí el email donde, pues, no es nada del otro mundo, si os soy sincero. Porque lo primero, no me está generando un asunto que es importante en un email. De hecho, es de las cosas más importantes. Aquí, bueno, pues, te lo está escribiendo, bueno, pues, podemos decir, te lo está escribiendo bien, sí. Pero, no me está gustando, ¿eh? Si os digo la verdad, no me está gustando cómo trabaja ni en inglés ni en español. Vamos a darle alguna oportunidad más, ¿eh? Vamos a, no vamos a quitarla tan pronto. Vamos a intentar darle alguna oportunidad más. Título. Pero quiero que sea algo un poquito más largo que un título de un vídeo, porque esto es relativamente fácil. Ideas de vídeos para YouTube, titulares y anuncios de Facebook, texto principal de los anuncios de Facebook. Vamos a ver esto. Fijaos que esto es interesante. Descripción del producto. Plataforma de formación online con 125 cursos de marketing digital e inteligencia artificial para pymes y emprendedores, ¿vale? Esto es. Tono, vale, a poner un tono profesional. Le voy a decir que me hago una sola salida. Voy a hacer el último intento en español ya para reconfirmar que no me va a dejar verlo en español. Le doy a generar. Nada, no me deja, como era de prever. Por lo tanto, no lo podemos probar en español. Le vamos a dar inglés y a generar. Bien, bueno, va a ser un poco la última. Y yo con esto, yo casi que mi conclusión, salvo que esto, esto que nos va a dar a, nada, os iba a decir, salvo que esto que vamos a ver ahora me parezca brutal, no es para recomendar. Fijaos, es que me parece súper pobre la descripción. Esta es la descripción, el texto principal, para los anuncios de Facebook. Entre ellos, ni siquiera te incorpora emojis, que sabéis que son muy importantes. Y simplemente te dice, potencia a tu pequeño negocio con nuestra plataforma de formación de marketing digital, accesible para emprendedores y tal y cual. Fijaos, pero no le veo, sinceramente, no le veo mucho valor a esta herramienta. Así que, pues, no la recomendaría. Al menos como funciona hoy. ¿Por qué no me deja hacer pruebas en español? Porque lo que estamos probando, pues, es bastante limitado comparado con otras herramientas. Creo que hay opciones mucho mejores. Aún así, si queréis probarla, yo os dejo el enlace en la descripción. Sabéis que es totalmente gratis y podéis probarla, ¿no? Permaneced atentos, suscribiros al canal, darle a me gusta a este vídeo. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho porque todas las semanas publico entre 2 y 3 nuevas herramientas de inteligencia artificial para marketing que pueden ayudarnos. Y, como siempre, las publico desde un punto de vista totalmente transparente. La pruebo la primera vez en directo en este vídeo y, al final, pues, digo, oye, la recomendaría, la usaría o no. Esta es otra que no merece la pena y tenemos esta opción. Pero, eso sí, no olvides probar la otra herramienta que hice en un vídeo hace unos días para crear tus imágenes de perfil con inteligencia artificial. Te la dejo justamente en la descripción. Y hasta el próximo vídeo.